...que han ocurrido en un mismo hotel. Yo creo que es pura coincidencia. Hipertensos y gente con precondiciones inferiores hay por todos lados y en todos los hoteles. Pero fíjense ustedes, ya de la necropsia han hablado y yo creo que lo que sí hay es una campaña internacional que busca perjudicar a la República Dominicana del turismo nacional en su capacidad bien ganada de servicio y de garantía de inoculidad en todos los sectores. El ministerio ha ido a las hoteles, se hizo alguna causa de su motel o la comida, cómo está el tema de inoculados. Nosotros fuimos ya al hotel, se hizo inspección y todo está en orden desde el punto de vista.